¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a comer mucha pizza! ¡Sí, le gusta esta rica! ¡Me apáquelo, verdad! ¡Es gracioso que no esté fiambre! ¡Espero que al menos le guste la pizza! ¡Más de 100 estudios científicos revelan que cuando arrojas pizza a los animatrónicos... ¡Mueres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah, sí!